¡Bailando! 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 ¡Ságanla! ¡Viste! ¡Toma una cara! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ponemela po' hueona! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dame! ¡Toma! ¡Estoy grabando imbécil! ¿Estoy grabando fotos? ¡Estoy grabando fotos! ¡Estoy grabando! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Toma la tira de la televisión! ¡Cámaras! 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 ¡No, postrante que quiero tomar celos! ¡Yo quiero dar celos! ¡Cámaras! 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 ¡Ya baila! ¡Ya, costrante! ¡Toma, te lo compras! ¡Ya también está! ¡No te muevan! ¡No te muevan! ¡No te muevan! ¡Ya! Oye, espérate. Ya, después ven... Mira, mira, ¿querés que la van? Mira, mira, mira. Al montoncito, Juan. Al montoncito de la Rusia. Agárrenla, amor. Ya, no me quiero. Y dale, Mara, cámara. Dale, Mara, cámara. Y dale, Mara, cámara. Y dale, Mara, cámara. Y dale, Mara, cámara. A ver, Mara, cámara, cámara. ¡Colera! 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 ¡No, no me botíes! Javiera, Javiera, mira. No, pues ya, 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 ya. ¡Colera! ¡Bolino, ya, ya! ¡Bolino, ya! ¡Bolino, botoncito! ¡A la Len! ¡A la Len! ¡Botoncito! ¡Eeeeh, botoncito! Yo quiero chela, yo quiero chela, la verdad. ¡Ya, alguien! ¡Vamos, vamos! ¡A la calle! ¡Calma, espera! ¡A la calle! ¡Un botoncito! ¡Es una película asesina! ¡Estás mirando! ¡Se corta la pata! ¡Cuán chito malen los hueíos! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Ja, je, la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Acá, vaya amor, acára! ¡Pase amor! ¡Pase amor! ¡Pase amor! ¡Pase amor! ¡Amor! ¡Llágan al mojo, pongan! ¡Sí!